Te voy a contar algo que en realidad son rumores. A ver, estos rumores surgieron en el día de ayer. El periodista Lucas Bertero dijo que Abel Pintos estaba ya con planes de casamiento prácticamente inmediato en los próximos meses con Mora Calabrese, que es su novia. La novia a la que se conoció también hace no más de un par de semanas que se supo de esta historia, que empezó hace seis años, ella es del Chaco, se conocieron en un show con varias idas y vueltas, pero finalmente se los ve muy juntos, se los ha visto también hace un par de días cerca de la Facultad de Derecho, como vemos en esa foto. Pero, ¿qué pasa? Lo que se decía es que ella ya estaba prácticamente con el vestido de novia ya terminado y nosotros lo que quisimos fue tratar de averiguar a ver si esto realmente era así, porque Abel también se está preparando para una serie de shows muy importantes en el mes de noviembre, que son shows sinfónicos. Pero bueno, lo que nos dicen del entorno de Abel es que ellos no están enterados de nada y son gente que trabaja con Abel desde hace muchísimos años, entonces imagino que si hay un casamiento esas personas van a estar invitadas. Lo que dicen es que ni en la discográfica ni las personas que trabajan en el entorno están al tanto de que estemos próximos a una fiesta de casamiento de Abel Pintos. A ver, si esto es un plan muy, muy íntimo, algo que quizás quieran hacer para ellos solos, hay parejas que han decidido casarse y que sin invitar a nadie, sino que sea un compromiso, digamos, de la pareja, no lo sabemos. Claro, exactamente. Así que lo que tenemos que decir es que por ahora los rumores están ahí, se permanecen y se habla de una boda. En los próximos meses, ella tiene 31 años, se dedica al rubro textil, tiene una empresa de ropa para adolescentes, tiene una hija y la verdad es que se los ve muy, pero muy bien. Pero bueno, de ahí si van a dar el gran paso, no lo sabemos. El entorno dice que ellos no están al tanto de absolutamente nada, así que veremos si esta historia tiene este final con un sí, digamos, más formal, artículo civil o una familia, o si en realidad quedan estos rumores y ellos siguen disfrutando de la vida en pareja. Así que tenemos que decir que no hay nada confirmado, así que por el momento ellos se los ven muy bien y ojalá sigan así. ¡Gracias!